Intentan ingresar a la modalidad de cursos por encuentro y el resto examinó por la especialidad de concurso. Argumentó que para los días 16, 18 y 20 de junio está prevista la realización de la segunda convocatoria, en tanto en agosto será la tercera para casos especiales. Radio Reloj, 10, 18 minutos. Presidente ecuatoriano viajará a Chile. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, viajará este miércoles a Chile.